Gracias. 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 Si nos ponemos a la votación, ha comido a los modos. ¿Votos a favor de aprobar las accas? Un anillo de dos presentes. Gracias. 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 Presidenta Emilia Marilice Lloberda, primer vocal Marilice Azcún, Lóñez, Araba Olaza, segundo vocal José Miguel Pijano Molina, suplente de Presidente María Jesús Rosarcos García, segundo suplente de Presidente Daniel López Jair, primer suplente de primer vocal José Javier Alberto Belloso, segundo suplente de primer vocal Florencio Alberto Duquejo, primer suplente de segundo vocal María Susana Correga Bona y segundo suplente de segundo vocal María José García Lucía. Mesa B, Presidente Daniel Macario Irande, primer vocal José Javier Martínez Morente y Merino, segundo vocal Miriam Santos Trujero. Suplentes, primer suplente de Presidente María Rosario Peña Jauri, segundo suplente de Presidente Jesús Orella José. Primer suplente de primer vocal Leigh de Villa Pérez La Fresa, segundo suplente de primer vocal Alfredo Pérez Moririo. Primer suplente de segundo vocal Cecilia Martínez Lamberto, segundo suplente de segundo vocal David Redín Suézco. Se nombran además tres suplentes más cobrados por cada cargo para el caso y por aceptación de la Junta Electoral de Fernández. Las excusas que puedan presentar los miembros, pero los nombrados se producen más grandes que se ha preciso completar, cuyos nombres, uno de ellos, quedan archivados en el expediente en previsión de esta ecuatoria. Pasamos al tercer punto, que es un último de la regalidad, de la primera parte de ellos a la segunda y cuatro, y la palabra del señor secretario. Bueno, la resolución 42 es la que se concorda que se ha hecho una licencia de pedagogación debido a la que se ha cumplido en la calle del siglo XVI a nivel de partida Fernández, resulta en 43 por la que se aprueban las convocatorias de asociaciones culturales en la parte de las actividades realizadas en 2015 y en los clubes de asociaciones deportivas para las actividades deportivas que han realizado en 2016 y se aprueban las bases de las convocatorias, la 44 por la que se aprueba en la literatura del siglo XVI a nivel de la educación en la parte de la Rafa, la 45 por la que se contratan para las clases temporales aquí en la Comuncia, en el marco de la convocatoria de la educación social protegida y vista mejor en el servicio social de base, de la Tajora a Juan Carlos Ibaliz Cano, Román Mañanzas I, José Jiménez Echeverría Jesús, Lucea Rujo y Francisco Trediño Jiménez en las fechas que se detallan en la resolución. Cuarentesis en la que, vista la regla de la interpuesta por Elisagro, que se ha hecho en el turno de los jugadores de la Número 3, se acuerda la compartida del Ayuntamiento y el nombramiento como representante de asistencia pública y defensa, como aprobado de las clases musicales en la artillería de Bambú. La 47 por la que se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la Comuncia, de la Comuncia de la Cisla de Sández, 113, promovido por Juan Mariana Basel-Ménte. La 47 por la que se acueda el proyecto de asistencia para la gestión de las piscinas municipales en 2015, que se aprobó inicialmente el proyecto de asistencia para la gestión de las piscinas municipales en 2015, a aprobado en 2016, ante cualquiera del subsecuenzo a medias por el precio de 29.822 hídas cubiertos, 36.1972 hídas incluido, y si comunicar que la temporada de 2016 se desarrollara el 11 de junio y el 11 de septiembre de 2016. La 49 por la que se concede por el primer teniente del alcalde, Miguel, nos queda 50, en el que se va a marcar de la sala de piscina y Carlos Sosco, un sotés. La 50 por la que se resuelve conceder a la fecha Martín de Morentín, Sosco, licencia de la actividad 4.206, y no para la actividad de licicultura en Paráfrica de Ornilla. La 51 por la que se inicia en la ley de interagiración de la ciudad pasificación de la actividad de la ciudad 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 de la ciudad. y roja en Parájar Castillo. Y la 151 es para que se confieren en licencias de obras, número 22 a Camino de Criaracía, 23 a Camino de Criaracía, 24 a Ramón de Criaracía, 25 a Valenciarles, Alasal, Carlasco, 26 es de Regria, Garbindia y Nealquipartía, Aramantez, para el parácter y medio de tensión para la sucesión a Caterola. la 27 que se mantiene igualmente en Suez como para la activación y para la estación de la ciudad de Bicicultura la alparaje de Tornilla, la de 18 a la punta de Israel para el proyecto de los holandeses de excavación de las obras cercanas de Navarra y la 29, por lo que se ve entonces, se ve que ya no lo había visto, la lloró la nº 53, por la que se concede a José María Moreno para la ciencia de la actividad sino para la ganadería excesiva de equino, cuatro cabezas de ganado y la cincuenta y cuatro, por lo que se programan las adquiraciones tributarias correspondientes a los impuestos sobre el incremento de valor de los talentos naturalizados con la usualidad correspondientes a los expedientes números P2614, P25 al 2215 y P116 a tres decisiones ... ... ... Sí, sí, la resolución cuarenta y existe como para la ciencia incumisible ante la demanda de vuestra progresa que ha propuesto que diluyó a que es complejidad. Entonces, esto que se propone sería, se somete a la posibilidad de dar el verbo para su comunicación, la resolución cuarenta y seis de mayo, la votada con químicos de urgencia a causa de la debilidad de los plazos procesales y los términos del artículo 21 de la ley de la Secretaría Local debido a tocarse en el asunto la competencia del precio. Esto hay que votar. Si os parece, pasamos a votar esta gratificación y después exponer la necesidad. Eso desde este punto, esto iba a decir, era escribiblemente esto que ha solicitado el argumentismo que te gratificaba a los gobiernos. Sí, o sea, por otro lado, 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 ¿no? Vale, pues pasamos a votar la gratificación, votos en la tabla de gratificar a los gobiernos. Una línea de refuerzos que se queda gratificada, así de eso, así de eso, pasamos a la necesidad de una resolución. Gracias. 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 Y ese dinero que se destina a esa comisión, pues que se destina a los medios sociales. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra aportación? Sí. Antonio Ángel. Sobre este mismo tema, nosotros queríamos haber contestado a lo de dar la cuenta en algún aspecto, pero echamos una estancia para las facturas, pero echamos una estancia para las facturas y como no han llegado, pues, a los 2016. Entonces, cuando llegue, para no estar en una sesión hablando de unas cosas, en la siguiente, lo preferimos, ya que lleve toda la documentación. Es que, bueno, como le han de salir las facturas. Sí. Y ahora que dije que tampoco, si no le quieres una explicación. Sí. Gracias. Gracias. ¿Quien? No. Se debe ver ellas dar las sesiones. Ah, bueno. ¿Para casa? ¿Para casa? Sí.